El certificado único de transferencia trae la posibilidad de poder agilizar el tráfico inmobiliario en la transmisión de titularidad de un inmueble. Este certificado hace intervenir a varios organismos, desde municipios, AISAM, ATM, el registro de la propiedad, donde la idea es poder agilizar los plazos, los trámites, agilizar los tiempos e incluso facilitarle al ciudadano el poder contar con su título de dominio inscripto y publicado en el menor tiempo posible. El certificado único de transferencia es un desarrollo propuesto por ATM que se integra con los diferentes organismos intervinientes en la transferencia de un inmueble, que permite esto facilitarle la vida al escribano, digamos, en su función de la transferencia, dado que no va a tener que visitar cada uno de los organismos para registrar la transferencia, sino directamente con un sistema centralizado funcionando con interoperabilidad. se va a disparar, digamos, y comunicar con los diferentes organismos intervinientes y va a tener el resultado de manera unificado en un único certificado de transferencia. Es uno de los pasos que está haciendo tanto ATM como el Ministerio de Hacienda y en esta oportunidad en conjunto con muchos otros organismos, en materia de modernización y simplificación de los trámites en los que los distintos usuarios de los servicios del Estado necesitan que el Estado trabaje con herramientas tecnológicas. En esta oportunidad es una de las primeras herramientas que involucra a muchos organismos. Es un sistema multiorganismo en el cual están incluidos a ISAM, irrigación, los municipios, la dirección de vialidad, el catastro, el registro de la propiedad. Es, como les decía, un trámite de simplificación que le facilita la vida a los usuarios del proceso de transferencia de inmuebles, mayormente los escribanos, pero de manera indirecta las personas que transfieren sus propiedades. Van a poder realizar su trámite en una sola ventanilla y de manera totalmente digital y el sistema va a disparar los datos para no tener que requerirle muchas veces el mismo dato a los usuarios, que es una de las cosas en las que estamos trabajando, de manera automática a todos los organismos involucrados. ¡Gracias!